Lucas Vallada, felicitaciones, Poleman de la clase 1, un gran tiempo que remarca todo lo que hiciste en los entrenamientos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, realmente muy contento. Seguimos contando con un gran auto, así que bueno, hay que seguir de esta misma manera, seguir trabajando. Hemos arrancado muy bien, así que bueno, esto es muy importante para lo que queda el fin de semana. Lucas, contame un poco cómo son las sensaciones que te entrega el auto y cuál es el punto más fuerte que tiene el FIA 1 aquí en Altagracia. Creo que tenemos un gran conjunto, la verdad que ahora en la clasificada por ahí jugó un poco raro el factor del tema del viento, tratar de ir en succión. Aprovecho para agradecerle a Enrique Huerte que me tiró una vuelta espectacular y esa fue la vuelta del tiempo. Pero bueno, después el auto la verdad que va realmente muy bien, tanto chasis como motor van muy bien. Hay que seguir trabajando, la pista cambia mucho cada vez que salimos, así que bueno, vamos a dejar todo para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos durante todo el fin de semana. Ahora Lucas, ¿cómo se trabaja para la serie? Se corren sobre el final de la tarde y está en una pista muy cambiante desde lo climático, ¿cómo se corre? Tranquilo, tranquilo. Como te decía, tengo un gran auto, no voy a desesperarme a tratar de salir obviamente a ganar la serie. Creo que va a ser muy difícil tratar de escaparse por el tema de la succión, no va a ser fácil, hay mucho viento y cuando viene un trencito de atrás se hace por ahí fácil seguir en las partes rápidas. Así que bueno, vamos a tratar de hacer una serie rápida, tratar de salir a escapar, no sé si se puede y si no, defendernos donde podamos. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana que ya comenzó bien con la clase 1. No, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Agradecerle como siempre a toda mi familia, a todas las publicidades, a toda la gente de Tandil que hacen un sacrificio inmenso para que yo esté acá. La verdad que lo hacemos con mucho, muy a pulmón, la verdad que se junta hasta lo último que tenemos para poder venir a correr y bueno, lograr estos resultados de esa forma la verdad que nos deja muy contentos. Agradecerle a Adriana Espuna, a Jorge Piedra, a toda la gente de Tandil, no tengo palabras de agradecimiento para todos y la verdad que bueno, esperemos seguir de esta misma forma.